A Coyar, cerca de Coyaragua, fueron invitados esta mañana a un sintonado de Coyarro y Coyarro. Para asistir a la grabación de algunas escenas de Garrón Garcé en regreso, la nueva telesceta y que vivió este lunes, transmitirá nuestro canal. Pero muy temprano, los asistentes constataron que algo no andaba bien. Ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sin grabar una escena, normalmente demoran unos 15 minutos, ahora estaban tardando más de media hora solo en el ensayo. No, no me decí eso. Bueno, estoy tratando de decir un choplón así de mierda, déjame decirlo. Ya, ya, pero tranquilo, por favor, ya, tranquilo. El rumor se tomó rápidamente. Los actores, Fernando Frigio y el Instituto Caimpe, estaban por decirlo menos molestos entre ellos. Voy a casarme con baño. Y ahí yo me pongo a llorar. Se pone a llorar, se pone a llorar. Y ahí me pongo a llorar, tú me tratas de consolar, yo te pego una cachetá. Una cachetá y viene un gran beso final. Perdón, mi amor, perdón. Un beso, beso y la cámara... Y la cámara se va hacia atrás, ahí tienen que ir todo hacia atrás. Por fin la escena comenzó a ser grabada sin que nadie sospechara cuál sería su final. ¡Qué fruta, huevón, el chuchazo que me diste! ¡Chucha! ¿Qué pasa, hombre? ¡Corta! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurrió? ¡Pero cómo se te ocurrió pegarla así! Ninguno de los asistentes entendía qué pasaba, hasta que los propios actores se encargaron de aclararlo. Bueno, esta sorpresa le queríamos dar a la prensa. Lo preparamos anoche para no hacer esto tan plano, tan típico lanzamiento y nos divertimos mucho y yo creo que eso se traspasó y que todo el mundo se rió mucho. Nosotros queríamos hacer una especie de humorada, una especie de participación. Lamentamos y esperamos que no lo hayan tomado mal. Es decir, muchas veces el actor tiene que jugar unos truquitos y meter al público dentro del espectáculo. Creo que ustedes hoy jugaron como segundo o tercer protagonista, lo cual lo hizo creíble. La sorpresa preparada hoy con los actores de Marrón Blasé es solo una pequeña medida de... ¡Qué pasa, hombre! ¡Qué pasa! Hay muchísimas sorpresas. Un millón de enredos, ¿no es cierto? Algunos pasionales, otros ya. Si nadie quiere adelantar qué pasará, usted mismo podrá saberlo de los contenidos. Cuando a las siete o media de la tarde comience Marrón Blasé, el regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!